¡Suscríbete al canal! ...para que interactuemos junto a nosotros. Cada vez que digo vías de contacto hay que recordar, por supuesto, a nuestro buen amigo Juan de Santiago, director de esta transmisión. Como siempre, están viendo en pantalla nuestra dirección de correo electrónico, idiomadeporte.tv. De igual manera, estamos en el Twitter, en esa importante red social en 140 caracteres, lo que ustedes deseen. Allí en pantalla, arroba idiomadeporte.tv. También te invitamos a seguir el Twitter oficial de nuestro canal, como es arroba atel.tv. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com slash idiomadeporte.tv. Y como siempre, recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, en mi compañero arroba eduinpalma y la mía arroba albertoferrer17. Excelente, Alberto. Vamos a continuar con mucho más, por supuesto, de idioma de deporte. Nos adentramos ya en materia futbolística. Ayer, una jornada bien interesante, la quinta para el torneo, apertura de nuestro balompié nacional. El Zulia Fútbol Club vuelve a conseguir una importantísima victoria en su feudo en el José Encarnación Pachencho Romero, por la mínima, con gol de José Félix Gutiérrez, el histórico goleador venezolano. 1 por 0 derrotó el Zulia Fútbol Club al pentacampeón, por supuesto, al portuguesa, en un encuentro disputado, por supuesto, en el Pachencho Romero, donde los dirigidos por Alex García King, tío, por cierto, de Radamel Falcao, nada más y nada menos, tuvieron, por supuesto, a bien el orden colectivo en todas sus líneas. De verdad que el equipo funcionó. Roberto Carlos Bolívar siempre constante en el ataque. De igual manera, la mitad de la cancha, la primera línea de volantes, apoyando, por supuesto, el trabajo en lo que fue la delantena. Un triunfo ajustado, pero que vale. Tres puntos valiosos para el cuadro de Alex García King, que de esta manera tienen un respiro. Luego de tres derrotas, de manera consecutiva, en el presente torneo Apertura 2012. Yo creo que eso es lo más importante. Esta victoria representa lo que es salir de ese slong que estaba teniendo el Zulia Fútbol Club. Y bueno, ya ganan su primer partido desde haber perdido estos tres consecutivos. Tenemos otros resultados en la jornada del domingo de lo que es el torneo Apertura 2012. El Atlético Venezuela empató con el Anzuategui a cero goles. El Vigía le ganó al Lara, cero goles por uno. Yara Cullanos venció a Estudiantes de Mérida, un gol por cero. El Táchira venció al Real Esport, tres goles por cero. El Monagas venció a Trujillanos, dos por uno. Y el Zamora goleó al Aragua, tres goles por cero. Sí, señor. De esta manera, bueno, continúa nuestro fútbol nacional, bien pendientes a la expectativa, con todo lo que pueda suceder con los diferentes equipos que componen nuestro balon pie criollo. Como siempre, el mensaje, todos apoyar el fútbol nacional. Sin duda alguna, Venezuela necesita el apoyo de los diferentes fanáticos plenando todos los estadios de nuestra nación. Vamos a pasar ahora al viejo continente, amigos. Porque ayer, durante el fin de semana, jornada de crisis para el Real Madrid. Sí, señor. Sigue sin conseguir la brújula en la liga. Cayó derrotado el día sábado, uno por cero, nada más y nada menos que ante el Sevilla en Nervión. Vamos a ver en imágenes lo ocurrido durante este encuentro. Porque, nada más y nada menos, estamos viendo lo que fue un pequeño roce entre algunos de los jugadores del Real Madrid. Y vemos al Pipe Higuaín, un jugador que por lo general es sumamente calmado. Bueno, algunos errores con lo que fue el elenco de Mitchell, del Sevilla. Pero hay que destacar que el Real Madrid perdió por la mínima con gol nada más y nada menos que del alemán Pietro Trotschowski. Que al inicio del partido, al minuto dos, un balde de agua fría, por decirlo de alguna manera, Alberto. Mira, Edwin, estamos viendo la frustración de los jugadores del Madrid. Quienes ven nuevamente perder un partido en esta liga, en este nuevo año para su equipo. Así que me imagino la frustración. Y tenemos palabras de Mauriño, más que los puntos, me preocupa que ahora mismo no tengo equipo. Somos un equipo sin concentración ni con disponibilidad mental para sufrir. En el descanso he cambiado a dos jugadores y hubiese querido cambiar a seis. Se debería permitir más cambios en el fútbol, declaró Mauriño, el entrenador del Madrid. Sumamente molesto el portugués, el técnico de Setúbal, José Mourinho, quien, por supuesto, no estuvo nada de acuerdo con lo que fue la actuación arbitral. De igual manera, se quejaba del poco interés, de la poca entrega por parte de sus jugadores. Vemos a Luca Mogodric, flamante fichaje para esta temporada del Real Madrid. Quien lo intentó y mucho en la segunda parte del Real Madrid fue mucho más. Sin embargo, las cosas no le salieron al cuadro dirigido por José Mourinho. Vemos lo que fallaba a boca de jarro Cristiano Ronaldo, quien no llegaba a Sergio Ramos, quiero decir, quien no llegaba. Y de esta manera se escapa una nueva victoria para el Real Madrid. Victoria que capitaliza el fútbol de Barcelona porque también de la mano de Lionel Andrés Messi venció cuatro por uno al Getafe, al otro equipo de la comunidad madrileña, para de esta manera sacar ocho puntos de ventaja. Sí, señor. Bueno, las dos caras de una moneda. Un director técnico que se atreve a hablar de sus jugadores y un director técnico que golea y que gana cuatro goles por uno. Y el Barcelona, de esta manera, se impone en lo que es, se reafirma en lo que es el liderato de la tabla de la Liga del año 2002. Sí, señor. Estamos viendo pasajes de este encuentro. El primer tanto de este partido, el lateral brasileño Adriano, quien conectaba junto con C Fabregas para de esta manera colocar el uno por cero en este partido. El Barcelona fue muchísimo más, hay que decirlo de esta manera, en su visita, por supuesto, a Madrid, visitando al ex equipo de Nicolás Micu Fedor. Vemos también pasajes de este partido. Un penal conectado por parte de la defensa del elenco del Getafe. Y de esta manera, quien otro, sino Lionel Messi, iba a conectar desde el punto penal para el primero de sus dos tantos. En este encuentro, cuatro por uno, finalmente, ganaba el equipo del FC Barcelona. Sí, señor. Tenemos que hablarles de más resultados. Son lo que fue la jornada del día de ayer. El Español empató con el Athletic de Bilbao. Tres goles a tres. El Granada empató con el Deportivo La Coruña a un goles. El Osasuna también empató con el Mallorca a un goles. El Arreal Sociedad venció al Zaragoza dos goles por cero. Y el Atlético de Madrid... Con gol de Falcaba, por cierto. Sí, señor. Venció al Atlético, al Rayo Vallecano, cuatro goles por tres. De hecho, Falcaba notó el tanto de la diferencia. Cuatro por cero estaba el Atlético de Madrid y se llegó prácticamente a estar tres por tres. Y Falcaba apareció, como siempre, el Tigre de Colombia, el delantero de moda en este momento en el fútbol internacional. Y bueno, cuatro por tres, una nueva victoria para el Cholo Simeone y para el Atlético de Madrid. Vamos a pasar ahora a Italia, porque una nueva jornada del calcio se vivió en la Juventus de nuevo. Lo vuelve a hacer, remontó el día sábado. Y de esta manera se llevó una importante victoria ante el Genoa para seguir de esta manera invicto en lo que es el calcio italiano. Ganó gol de Chiro Inmobile, el minuto 18 para el elenco del Genoa. Pero la ve que a señora de nuevo de la mano de Emanuele Giaccherini, el 61, del montenegrino Mirko Bucinic al 78 de tiro penal. Y por supuesto, del ganés Cuadu a Samoa, el 84. Se llevó una importantísima victoria para seguir líder en lo que es el calcio italiano. Sí, señor. También tenemos que hablarles de la jornada del día sábado, donde el Palermo dividió con el Cagliari a un goles. El Milan cayó ante el Atalanta. ¡Qué desastre el Milan! El Domingo, el Chievo cayó ante el Alasio, tres goles por uno. El Pescara cayó ante el Sampdoria, tres goles por dos. La Roma cayó ante la Boloña, dos goles por tres. El Siena empató ante el Udinese a dos goles. La Fiorentina venció al Catania, dos goles por ceros. Y el Nápoles venció al Parma, tres goles por uno. Hoy se disputará el Inter Torino, lo que es el fin de la jornada número 13 del calcio italiano. La Juventus sigue líder con nueve puntos. Nápoles y Lazio lo secundan. El Milan está décimo con solo tres unidades. Antes de finalizar este segmento, repasamos lo acontecido en la Premiership inglesa, donde el Manchester United ganó y goleó al Wigan. Vamos a ver en pantalla lo ocurrido durante este encuentro, cuando el elenco del Man U, de la mano de Sir Alec Ferguson, alcanzó una importantísima victoria con un post-call que a sus 37 años pareciera que tuviera 20. Sin duda alguna, este gran jugador del elenco del cuadro de los Red Devils. Un encuentro que también marcó, por supuesto, Javier, el Chicharito Hernández. Sí, señor, mucho que demostrar para el Manchester United. Tiene que recuperar ese título tradicionalmente que ha obtenido en lo que es la Premiership. Y tenemos que hablar también de los resultados de la cuarta fecha de la jornada del día sábado, donde el Norwich empató con el West Ham a cero goles. El Arsenal venció al Southampton seis por uno. El Aston Villa venció al Swansea dos goles por cero. Fulham venció al West Bromwich tres goles por cero. El Manchester United, como ya lo dijimos, cuatro goles por cero ante el Wigan. El QPR empató con el Chelsea a cero goles. El Stoke empató con el Manchester City, actual campeón de lo que es la Liga Inglesa. Y el Sunderland dividió con el Liverpool a un gol. Sí, señores, efectivamente, Chelsea, el elenco del Manchester United, del Arsenal y el Manchester City, los cuatro primeros lugares en este momento en la Premiership inglesa. Alberto, vamos a hacer una nueva pausa. Antes, por supuesto, frase del día para todos ustedes. Cuando nuestro compañero Juan de Santiago así lo considere, lo vemos en pantalla. Y dice así, las estadísticas del béisbol son como las muchachas en bikini. Enseñan mucho, pero no todo. ¿Quién lo decía? Toby Jarra, Alfredo Pedrique, Dave Parker o Luis Salazar. ¿Quién lo decía, Alberto? Bueno, Edwin, una frase que nos alegra el día. Para iniciar un lunes está chévere. Yo creo que muy a lugares, muy cierto. Totalmente de acuerdo. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Pero en la próxima parte le damos respuesta a nuestra frase del día. Ya volvemos con Idioma de Puerto. A regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!